No todo es impresión 3D en esta vida, también hay que darse pequeños placeres, como por ejemplo este de aquí. Una que está de madurita. Y vale, estas que están aquí, pues guay, pero ¿qué pasa si quiero la de ahí el fondo que no llego, que es la más madura, la que más me llama? Pues aquí viene la impresión 3D en ayuda, es que no lo puedo evitar. Pues ya de la idea al diseño y luego a la realidad, me voy a parar en algunas cositas, pero ya ves que el modelo no es muy complicado. Esto de aquí tienes un cuadrado y aquí todo lo largo que quieras. Yo lo he hecho pequeñito para empezar, pero al gusto. Luego una primera extrusión para hacer el fondo, una segunda, todo lo he hecho con paredes de 2 milímetros y después ya una parte esta del mango. Entonces como quería que la mora en cuestión se quede pillada ahí, pues lo que he hecho es meterle así un poco de ángulo, ¿vale? Lo he hecho a voleo y ha salido bien a la primera, no suele pasar, pero esta vez sí. Un ángulo para que si tienes una mora más grande o más pequeña o una branca más grande o más pequeña o más gruesa, pues puedas jugar con eso y pillarlo bien. Cortar por aquí, echa flancillos para nada, eso es estético, este otro también. Y luego fíjate que en el redondeo, bueno, normalmente ya siempre se suele aprender algo, ¿no? En estos vídeos, pero este igual puede ser algo que no conozcas. Si yo le aplico un redondeo ahora, pues me voy a comer la parte de dentro, ¿vale? Pues normalmente cuando tienes piezas que luego vas a vaciar por dentro, pues tienes que prever si prefieres vaciar antes o después. Tengo un vídeo que te dejo tarjeta explicando justo la diferencia y cuando te conviene una cosa y la otra. En este caso, ¿qué pasaría? Que si yo hago este redondeo, esto se me queda muy fino, tendría que hacer uno por dentro, pero tengo que tener en cuenta cuál es el radio, la diferencia con el grosor, para que cuadre. ¿Vale? Y eso lo tienes en esta parte donde le he puesto por dentro es de dos y por fuera es de cuatro porque tienes además el grosor de dos milímetros. Este modelo, bueno, voy a poner link por ahí público para compartirlo, porque creo que, no sé, tienes que poder hacer tú mismo, ¿vale? Esa es la idea de mi canal, que aprendas para hacerte las cosas, no para ver cómo otro hace cosas bonitas. La pieza es esta, no tiene mayor secreto, con lo que he mostrado lo podrías hacer perfectamente. Si ves que te falta algo, newsletter, ahí tengo un minicurso y con lo que veas lo podrás sacar sin problemas. Si realmente quieres la pieza, porque, bueno, te ha flipado mucho, ahora te enseñaré lo bien que va. Pues me escribes desde la newsletter, newsletter, ¿eh? Contestas a cualquier correo de los que te envío yo en la newsletter y te mandaré el modelo. No me escribas por redes, ni por ningún otro lado, ni comentarios, porque no, va a ser directamente desde allí. Lo tendré automatizado, semi-automatizado. Bueno, y ahora vamos a ver cómo ha ido la cosa. Y ahora vamos a probar si el inventito funciona. Con esta de aquí, que está un poco lejitos. Y acá, ole. Joder, pues, mira, me da ocurrencia. Y se me ocurre algo más. Porque como esto, le he puesto esta medida, lo puedes hacer lo que te dé la gana de largo. O ya en plan salvaje, bueno, si quieres aún más largo que lo que puedes imprimir. Vamos a pillar una por ahí. A ver si se deja. Pues la tienes que pillar de cara. Ya. Y no te olvides de suscribirte a Newsletter en la descripción si te interesa aprender más de Fusion. Básicamente ese es el objetivo.